Música Aquí estamos en un especial de Oace con la Round Halloween Que os lo venía prometiendo, igual al anterior os trae un poco Pero aquí lo tenemos Para mi, voy a coger a Tina Tina, Tina, Tina Madre mía, este, pero no es Halloween este ¿Habéis visto este? De policía, si lo queréis, si lo queréis ver con esta tina La que veis, este Y como ayudante, es que estoy entre Corono O Hitomi Que os gustó mucho El capítulo anterior Gracias por todas las visitas del capítulo anterior Muchas gracias Y me animé por eso a comprar este pack de Halloween Para que lo pudiésemos disfrutar todos Vale, voy a coger a Yane A Yane porque la visteis con el traje de Diablesa Y está Está Yane Está Yane Vamos allá, Moda Arcade Moda Arcade Chicha, chicha Chicha, chicha y limona Madre mía Madre mía, que está Madre mía Vamos allá Está Uhhh Que buena Madre mía No te desacanes Toma Cambia, cambia No se cambia No se cambia Y porfa, a ti Vamos, cambia Cambia, Tina Tinti, quien sea Eres Tinti Asperolina Toma viaje Me mata, me mata Ahora sale a Yanny Madre mía Verdad, Yanny es espectacular Es puro movimiento Yanny Me lo paren Madre mía Madre mía Madre mía Como si tiene estrés Llena No, Naka Naka Suena de Ena He perdido Con Ayane Lo va todo de Ayane Si, vamos a hacer una ruta Porque es que a Yanny Seguimos haciendo combate por equipo Normal Vale, ahora vamos a cambiar un poco De personaje Si es un poco para ir cogiendo Para que disfrutéis de lo que es el paisaje ¿No? La aventura está bien Pero parece que es el más bonito Mira, esta ¡Buf! Esta es bueno Con flores Vale, no Esta no Rage Rage Este de calavera Y Sara ¿Sara o...? ¿Dónde está? ¡No la veo! Ah, aquí está Una de mis favoritas Elena Mira, este es El traje Si lo queréis Lo grabaremos Pero ahora os voy a poner O este Espera O este Uy, esta chula, eh O ¿Dónde está el traje Cheganty? ¡Oh! O el que os prometo La portada Ahí lo tenéis Es demasiado este traje Es mucho Es demasiado Es Elena A ver con la que me toca luchar Una chiquilla Y el poli ¡Wow! Soy esqueleto ¡Soy Rachel! ¡Soy el esqueleto! Te voy a sacudir María Rose Que vas a por castañas Toma La castañera Toma la chibada ¡Uff! No sé qué sale Ese esqueleto Yo te descojo así El troto Ahí Vas Que te pareces a Al poli Aquel gordito Aquel de Las películas italianas Aquellos humoristas Si la veis con son Poné mal aquí Te voy a coger así Un mancho aquí Vamos a ver Vamos a ver A que veas Muy buenísima Quiero cambiar No te pongas a pensar No te pongas a pensar No te pongas a pensar Ya no Demasiado Es que me estoy Está yendo a mirarla Y no puedo pelar Oh Que rotura me ha hecho María Rose Toma patada Voladora Sin más tiro No 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 Que matar No se quiere el peor Oh Eso sí que es Toma 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 Vamos a Diezpencer Diezpencer Esto es el 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 Toma Vamos a dar Toma 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 Que grande eres Elena Volte Golte 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 Si señor Elena Y Rachel Que grandes son Que grandes las tienes No en serio Espero que estéis disfrutando Oye No se ve nada Tira ya para adelante Si no se ve Una recolección Oh Que grande Azucra Me da igual Como te llames Me da igual Toma Siga Sico Y ya Toma 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 Te pego Uuuh Le ha pegado Elena Toma Otra llave Me he comido al suelo, ¿eh? ¿Tú te comes estas patadas? Esta, esta Yo, esta, esta Y esta Madre mía, por Helena Helena contra tira Helena contra tira Toma, tira Toma Vamos ya Tira es bueno, ¿eh? Tira es bueno Pero venga, tú no es más Ahí estamos Ahí estamos, tira Formando, uff Tira el sinredor, ¿eh? Toma Tira y el club del dinero Tira el club del dinero ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Kira! ¡Mira, qué ricas estas! ¡Qué ricas! ¡Navidad, Navidad! ¡Bota, bota, explota, bota, explota! Toma ¡Uff! ¡Qué hostia me ha dado! ¿Qué te crees? ¿Que esto es Navidad o qué? ¡No, te traigo! ¡Toma! ¡Legálo a los reyes! ¡Toma! ¡Uff! ¡Uff! ¡Esta es Lisa! Lisa Mona Lisa ¡Eso por ti! ¡Oh! ¡Leged Pan! ¡Leged Pan! ¡Leged Pan! ¡Eso mío! ¡Leged Pan! ¡Toma! ¡La de... vamos a descargar un poco! ¡Uff! ¡Qué golpeado! ¡Ahí! ¡Vuelta y vuelta! ¡Ay! ¡Eso me gusta! ¡Combinaciones! ¡Muy bien! ¡Que juegue! ¡Combinaciones! ¡Toma! ¡Combinaciones! 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 ¡Atención! ¡Toma! ¡Mmm! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Atención! ¡Toma! ¡Pero contento! ¡Toma! 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 ¡Me ganas! ¡Que me gana! ¡Toma! Mortal gara Super plúa Hemos que voy a ir aquí Me pongo a mirarte Me estás dejando todo loca ¿Has visto lo que he hecho? Pues ahora verás esto ¡Asómate a la ventana! ¡Que te voy a sacudir como una estera! ¡Mira para allá! ¡Fuera ya, hombre! ¡La manda tapó la juana! ¡Uhh! Pues se ha sentido, ¿eh? ¡Aprende esta! ¡Presenta! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tercer escenario de estos dos pibones ¡Que lo están petando! ¡Uhh! ¡Tina, Tina, Tina! ¡Tina en versión sexy! ¡Moyimi y Tina! ¡Tina! ¡Tina! ¡Moyima! ¡Tina! 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 ¡Tú eres la de Yandere Simulator! ¡Que yo lo sé! ¡Que yo lo sé! ¡Que estás enamorada de! ¡De! ¡De! ¡Azuka o Kira o yo qué sé! ¡No sé! ¡Te voy a zurrar! ¡Te voy a quitar la tontería esa del enamoramiento! ¡Uy! ¡Vamos al perro! ¡Que ha hecho esta chica! ¡Que ha hecho esta chica! ¡Que ha hecho esta chica! ¡No hay una esquina! ¡Uy! ¡Que golpe de lena! ¡Que golpe tremendo! ¡Golpe tremendo! ¡Toma! 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 ¡Es para ti! ¡Uy! ¡Es para ti! ¡Echo la cobra! ¡Echo la cobra! ¡No sé qué más está ahí! ¡Pero! ¡Toma! ¡Aquí! ¡Fallaste! Y ahora si te voy a hacer el golpe mortal ¡Eh! ¡Eeeeh! ¡Que eso te lo voy a hacer yo! ¡Eeeeh! ¡Uff! ¡Esa tina! ¡Esa tina! ¡Como mola! ¡Te merezco una ola! ¡Que me... ¡Que me... ¡Que me desmonta! ¡Que me desmonta! Oh, shit, Tina Shit, Tina Ahora tienes la insulina No, que esta me la gana, eh Ojito, que la Tina está muy loca perdida Muchos esteroides, toma Qué multia loca Me está desmontando Oh, Tina Toma ya, hombre Es a dos mil ya Mil veces Que tú la sois Bueno, aguantanos que da ya Hombre, Kasumi No podía faltar en este video, Kasumi Tira ya, gordito No, 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 no Toma Toma Pedazo de combos Me están haciendo estos Estos borderlines Los que no tienen el ¿Qué me vas a poder a mí? ¡Hostia! la pierna, la pierna me cago en la leche me va a aniquilar me va a aniquilar me va a aniquilar, pero yo no me atengo, yo me meto así hasta que duerma me va a aniquilar me acaba de aniquilar sigue pegándome, sigue, sigue me he cabreado me he cabreado me he cabreado ya bueno tenemos que gastar la quinta ronda que conte, nivel normal me mata a alguien me mate Kazumi esto ya está perdido el gordito el gordito nos machaca no no, te odio te odio Leon, te odio mucho te odio te quiero te quiero Leon que momentazo nos ha dado mirando hacia adelante siempre, siempre, siempre vamos a hacer encima la ruta y vamos a hacer la última batalla para despedirnos de este vídeo que espero que os esté gustando y vamos a tirar no, es mal no es mal a ver, vamos a coger dos, tres clases que no hayamos cogido aún como Moniji no, a ver vamos a coger Meri-Row no, Meri-Row no tiene ningún casículo oye, ¿esta? ¿esta? uh, 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 uh qué lindo ¿qué es esto? ya está moda no tengo nada que decir de ahí voy me está cogido solo porque le queda muy bien una que no ha salido vamos a ver el Halloween que tiene nada a ver Christie, Christie que siempre nos sorprende Christie Christie ¿cómo nos podíamos dejar a Christie? sin probar Christie en el último la última batalla contra quien sea me da igual a ver quién viene esta lucha es buena uh bueno ya valido la pena hacer esta batalla son un ankle un ankle castigador Jaime ¿quién eres? ¿eres una espada? ¿es una espada? uh qué guapa Christie en la geomonia soy un lebonio 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 espera el cuarto final es una espada yah si ya ayú este esto es halloween esto es Halloween 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 vamos ¡pum! qué golpe ¡venga, venga Jingu Jingu Toma,toma... Toma 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 No te voy a enamorar Vuela,vuela,vuela La chica vuela Lo he flipado,lo he flipado con los , ahora a la que como has visto los ha sido ¡Oh! ¡Oh! ¿A verás como te pillé? ¡Mi ñata! Voy a tragar el reno este de Papá Noel ¡Toma, Papá Noel! ¡Que a mí no me traíste lo que yo lo creo! ¡Ale, me cargo así! ¡Toma! ¿Te da un toque? Siempre me pillan ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡Me puño! ¡Me puño! ¡Oh! ¡Muala! ¡Muala! ¡Uuuh! ¡Esta niña es muy buenísima! ¡Me encanta ese golpe! ¿Lo he dicho? ¡Vamos! ¡Ooooh! ¡Ostres! ¡Que rico en el tridente poderoso! ¡Y! ¡Muva! ¡Ahí estoy! ¡Yepa! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!